Para cenar, facilito, ¿no? Vamos a hacer algo sencillo, una ensalada, pasta, simplemente cocida, lechuga, un quesito suave, semicurado o tierno, tomate y lechuga de pavo, jamón, lo que queráis. Y un segredo que tengo por aquí escondido, unas especias, una mezcla que prepara nuestro amigo de Black Pepper, luego os dejo el enlace para que le cortilléis. Es una mezcla cajón. ¿Por qué? Porque voy a hacer una especie de ensalada con vinagreta de barbacoa o algo similar, ¿vale? Pero antes de eso, a mí me molan mucho las ensaladas templaditas. Lo que voy a hacer va a ser un salteado con la pasta, el pavo y un toque de especias cajón, ¿vale? Luego ya hablaremos de la vinagreta. La pasta, ya sabéis, cocida como diga el fabricante, más detalles, ya los habéis visto en otra receta, de hecho estos son los macarones que sobraron de la receta del otro día. Y simplemente lo que vamos a hacer, esperad, los muevo, saltearlos. Venga, movemos un poquito nuestro set de grabación. Es como mola el tema, ¿no? El invento. Aquí movemos, colocamos... ¡Ahí la mola! Seguido. Bueno, punto el viejo de calor y nuestra pechuga de pavo. Y ahora va el trope de la especia. Con la pechadita, para no bajarlo. Ya mezclamos bien. El ponerlo hasta aquí tiene el motivo fundamental de que con el calor las especias se da una potencia. Me preparo mi recipiente. ¡Hala! ¡Epa! ¡Esto va a mí! No se ha visto nada. Por supuesto, limpiado un poco. Vale, y ahí acabamos. Vamos a colocarnos otra vez en posición de aliño. O moviendo... Os voy a marear un poco, pero bueno, ya sabéis que todo tiene su motivo. Vale, ya tenemos... Retiramos los macarones que sobran. Ya tenemos aquí la base de la ensalada. le ponemos la lechuguita. Le ponemos un tomate. Este sí se lo pongo entero. No me he pelado, a gusto del consumidor. Evo a lugo. Un poco más de la lechuga, así. Va todo para adentro. El quesito. Y ahora también, todo para adentro. Total, si sobra, ya se lo comerá alguien. Ahora, ensalada fácil en un momento, pero... Vamos a darle otra vez, ¿no? La vinagreta. Voy a hacer trampas con la vinagreta. ¿Os acordáis de la cebolla que utilizábamos el otro día en la receta del pollo? Bien. Pues esa cebolla genera un aceite que he guardado. ¿Y qué tengo aquí? Le pongo un poquito más de aceite virgen extra. Y esta va a ser la base de la vinagreta. Un toque de lima. Aquí, estilo Jimmy Oliver, sin miedo. Hagamos manos. Me armo con una varilla. Y una salsa barbacoa buena. Un toque. Venga, venga. Un poquito de alegría más. Más toque de cajón. Esto básicamente es por si queréis hacer la vinagreta independientemente para otra cosa. Oye, que no tengo esas especias raras, que todavía no he ido por la tienda. No pasa nada. Hasta lo que esta mezcla. Romero, tomillo, regano, pimentón, comino... A gusto del cojillo. Mezclamos bien. Y ahí tenemos un pedazo de vinagreta. Alineamos. Alinead de poco en poco las ensaladas, ¿vale? Porque si no luego va a ser charcos. Le echamos un poco. Mezclamos bien. No manchéis, por favor. Ya sabéis. Al profe hay que evitarle en todo menos el lo inadecuado. Como veis, no le he puesto sal. A gusto del consumidor, ¿vale? Como lleva la barbacoa he preferido no abusar. Pero eso al final, decisión de cada uno. Un par de cucharadas más. Y ya. Tengo mi ensalada lista. A la mesa, pasta ahí, vinagreta por ahí. ¿Cómo se ve la ensalada? Se ve rica, ¿no? No.